Allí está, ahí está Espérate, 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 no te baje No te baje todavía, espérate, espérate No te baje, no te baje todavía No te baje todavía Espérate, espérate Ok, ok ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Mira, mi papi! ¡Preciosísimo! ¡Mira, mi papi! ¡Preciosísimo! ¡Hola, papi! ¡No te quise! ¡No te quise! ¿Qué es eso? ¡Hola, hola! Ese señor detrás de una cámara está buenito. ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira! ¿Qué te parece eso? ¡Ay, qué cosa más divina esto! ¡Dine! ¡Para que le ponga la nariz! ¡Dine! ¡Mira, qué me contigo! ¡Mira! ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¡Sí! ¡Mira, de la nariz! ¡Qué linda! ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Qué cosa más linda, chico! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias, mamá, Dios! ¡Qué rico tú eres, chico! ¡Qué cosa más divina! ¡Qué cosa muy divina! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí, te gustó! ¡Sí, te gustó! ¡Para el nariz! ¡Qué sojito! ¡Qué sojito! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo, eh! ¡Ay, qué lindo! ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Ay, qué lindo! ¿Quién es? Este es de la cámara, sobrada. La cámara, esa cámara. Pero tú eres artista y a ti te tomo muchas fotos. Son morollos, María, son morollos. ¡Ay, hola, hola! ¡Ese nene más lindo! ¡Ese nene más lindo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ese nene! ¡Ese tiquiqui, tiquiqui! ¡Ese! ¡Cascadita! ¡Ay, una cascadita! ¡Eres rosalista! ¡Es lo malo! ¡Eres rosalista! ¡Dios mío me va a catigar! ¡Eres rosalista! ¡Segnos, espectacular! ¡Que quede идеiaDIère! ¡Eres rosalista! Gracias por ver el video.